El proyecto contempla la construcción de puentes, túneles, viaductos y obras de rehabilitación y mantenimiento a lo largo de un corredor de 254 kilómetros entre Cañas Gordas y Necoclí, que reducirá de manera considerable el trayecto hacia Urabá. Que va a reducir de ocho a cuatro horas el tiempo que se toma alguien entre Medellín y Urabá. La vamos a llamar la gran autopista Gonzalo Mejía. En el contrato se destaca la participación china en el consorcio que construirá Mar 2, con un 30% a cargo de una firma de este país, desde donde destacaron las bondades de invertir en Colombia. El primer proyecto de carácter de PPP que hemos ganado todos los contratistas, las empresas de construcción de China en Latinoamérica. La construcción de Mar 2 generará más de 9.000 empleos y se convierte en el último contrato que firma el gobierno nacional, correspondiente a la segunda ola de la cuarta generación de nuevas autopistas. Los diseños y la ingeniería que se va a desarrollar este proyecto son ingenierías de primer mundo, túneles y viaductos, y eso nos va a permitir tener no solamente seguridad, sino menores trayectos de viaje. Este proyecto contempla inversiones por más de 1.5 billones de pesos, y según lo expresado por el presidente Santos, las obras iniciarán en 2016.